Menos 5, menos, menos 9. Como el paréntesis significa multiplicación, se multiplica a los que lo rodean, o sea, el menos por menos. Primero baja a menos 5, ahora menos por menos multiplicamos y sale más. Como multiplicamos ya a los que lo rodean, desaparece paréntesis y solamente baja el 9. Ahora, como vemos acá ya no hay multiplicación, entonces ya no usamos esta ley, sino la ley que dice que cuando hay números con signos diferentes, estos números se restan. La resta del 9 y 5 es 4. Ahora se coloca el signo del mayor, o sea, del 9, que es un signo siempre para este lado, más 4, lo que es lo mismo, solamente 4.